Damos inicio, ahora sí, a la séptima versión de los Premios a la Innovación Pública Digital Indigo Más. Espacio que reconoce a los mayores exponentes de la innovación pública digital. Y para dar apertura a este espacio, quiero dar paso al señor Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el señor David Luna. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Un especial saludo y sobre todo mucha gratitud por estar acompañándonos en este cierre, con este clima que lo que estoy absolutamente seguro nos está llenando no solamente de mejores ideas, sino sobre todo de gran entusiasmo para premiar a los mejores en la noche de hoy. Quiero saludar de manera muy especial a Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de la ciudad de Ibagué, al doctor Rodrigo Lara, alcalde de la ciudad de Neiva, al doctor William Medina, alcalde del municipio de Castilla-La Nueva, a Natalia Ortiz, directora de Medellín Digital, a Ricardo Zabogal, quien es nuestro director de la Unidad de Restitución de Tierras, al director encargado de Colciencias, Alejandro Laya, a nuestro gerente de RTBC, John Jairo Campo, al director general del CTI, que nos está acompañando hoy, el doctor Luis Alberto Pérez, al asesor senior de UNDESA, Jonas Rabinovich, al cónsul de México en Medellín, Antonio Picón Amaya, al doctor Jorge Bejarano, quien es el director de estándares de arquitectura de nuestro ministerio, a la doctora Elizabeth Blandón, quien es la directora de gobierno en línea de este ministerio, obviamente a todos los representantes del Consejo Internacional para las Tecnologías de la Información en la Administración Pública Gubernamental ICA, a la Comunidad de Innovación Pública, que durante estos días se ha reunido con excelentes resultados, y a todos los participantes de este premio, que para nosotros significa muchísimo. Este año el evento internacional de Experience ha superado todas las expectativas que nos habíamos trazado, ha logrado una maravillosa asistencia nacional e internacional, pero adicionalmente ha generado excelentes resultados en la dinamización del ecosistema y la generación de nuevo conocimiento, ese conocimiento que es tan importante no sólo renovar, recibir, sino también entregar. Y en estos dos días, pero sumémosle los otros tres, desde el día domingo, cuando inició esta maratónica Semana Internacional del Gobierno Digital, expertos, autoridades, nacionales, locales e internacionales, han discutido sobre temas de trascendencia mundial, que significan nada más y nada menos que cómo aprovechar como acelerador las tecnologías de la información y las comunicaciones en beneficio de la innovación pública digital. Y acá quiero hacer un especial reconocimiento a nuestro equipo, a nuestro director, pero también a quienes hacen parte de ese muy importante Centro de Innovación Público Digital que tiene en sus manos algo tan valioso y tan importante como es lograr que este tema se convierta en uno de los primeros dentro de la agenda pública. Así que, Santiago, a usted y a todos, felicitaciones. Se lo merecen y quiero pedirle a ellos un muy especial aplauso. Los premios Índigo, los premios Índigo Más o Plus, como los denominamos en algunos escenarios, se han llevado a cabo desde el año 2010. Han sido ya varios años en los cuales hemos hecho el mejor esfuerzo para promover la competencia, para promover los desarrollos, pero también para premiar a los mejores. Y esos premios que estamos entregando desde hace ya varios años tienen adicionalmente otro significado, cual es cada día reconocer públicamente la gran labor que desarrollan muchas personas, hay veces sin mayor protagonismo, pero hay otras con ese protagonismo y con ese reconocimiento. Que estén hoy acá presentes, hoy, tres muy importantes alcaldes de nuestro país, para mí es el significado de éxito mayor. Nuestros alcaldes están viendo a quienes tienen la labor de impulsar el desarrollo tecnológico dentro de sus administraciones, no solamente como grandes aliados, sino como grandes oportunidades. Y por eso, alcaldes, muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Muchas gracias por venir a recibir en nombre de sus ciudades y de sus ciudadanos, muy seguramente, grandes reconocimientos. Estamos adicionalmente resaltando la participación de 141 entidades nacionales y territoriales quienes postularon sus experiencias. 141 experiencias postuladas, más de 12 nuevos trámites en línea, 20 ejercicios de participación ciudadana por medios electrónicos y obviamente más de 175 conjuntos de datos que se ponen estratégicamente al servicio de los ciudadanos. Termino simplemente señalando que hace unos años era apenas una categoría a la que se premiaba. Hoy son varias. Innovación digital para servicios, innovación digital para la gestión, innovación digital para el gobierno abierto, innovación para seguridad y privacidad, innovación pública digital para empresas y sociedad y obviamente los liderazgos digitales que tendrán un gran o una gran acogida en esta noche. Hoy lo único que pretendemos es aplaudir a los grandes, a los titanes que son ustedes. Estos reconocimientos que en nombre del señor presidente Juan Manuel Santos se otorgan en la noche de hoy, lo que buscan no es nada distinto que lograr resaltar el gran esfuerzo que en ese hall de la fama que tuvimos instalado desde la mañana de ayer pueden de alguna u otra manera ser, por qué no, imitados en algunos casos, en algunos otros casos mejorados. Pero lo único cierto es que los nominados y los premiados en la noche de hoy van a tener un reto enorme. ¿Cuál es? En la próxima entrega no quedarse seguramente en la parte de atrás de dichas entregas. Yo por eso quiero a todos agradecerles muchísimo su presencia, agradecerles muchísimo su participación y obviamente aplaudirlos anticipadamente por estos grandes y maravillosos logros. Muchas gracias y que ganen los mejores. Gracias. Gracias. Muchas gracias al señor ministro por sus palabras de apertura y apoyando este gran inicio queremos invitar a todos ustedes para que conozcamos un poquito más de qué se tratan estos premios Índigo más a través del siguiente video. Los premios Índigo más 2016 son una evolución de los premios Excel Gel que se han llevado a cabo en el Ministerio TIC desde el año 2010 y que se han ido transformando para premiar a las iniciativas, organizaciones y actores del sector público y privado que han logrado mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la innovación pública digital. Hoy se hace un reconocimiento al compromiso de los diferentes actores del ecosistema de innovación por su aporte a la generación de soluciones digitales que han contribuido a la modernización de la sociedad y de las entidades de Estado. Bienvenidos a los premios a la innovación pública digital Índigo más 2016 Así es, los premios son un reconocimiento al esfuerzo que desde el sector público y privado se hace para resolver con innovación y uso de las TIC las problemáticas del Estado y la sociedad. Y para la entrega de estas estatuillas y diplomas de reconocimiento a ganadores y finalistas quiero invitar para que por favor nos acompañe nuevamente aquí en Tarima el señor ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el señor David Luna y el señor viceministro TI Daniel Quintero por favor acompáñenos. Muchísimas gracias por su presencia para tan esperada noche y les cuento que iniciamos con la categoría más representativa de los premios Índigo más Innovación Digital para Servicios esta categoría les cuento un dato recibió el mayor número de postulaciones en la convocatoria 2016 de los premios y es una de las categorías más queridas por las entidades y los ciudadanos veamos a través del siguiente video de qué se trata Innovación Digital para Servicios se reconoce la innovación de las entidades nacionales e internacionales en la generación de soluciones web móviles que fueron diseñadas para facilitar la relación del ciudadano y las empresas con Estado son servicios de alto impacto centradas en el usuario donde se hace un uso convencional de las TIC para generar beneficios y valor para el Estado y la sociedad En esta categoría las entidades contaron con cerca de dos meses para postularse los casos recibidos pasaron por un proceso de evaluación dentro del viceministerio TI quienes escogieron a los tres finalistas acá presentes posteriormente estos finalistas pasaron a un comité de evaluación externo quien escogió al ganador ahora si el momento esperado los finalistas a nivel nacional son INVIMA CODALTEC y Servicio Público de Empleo y antes de conocer al ganador veamos sus experiencias los quiero invitar a todos ustedes para que a través de un video construido por las mismas entidades conozcamos sus iniciativas innovación digital para servicios subcategoría nacional entidad instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos INVIMA iniciativa CIVICOS móvil como INVIMA somos conscientes de la evolución constante que exige hacer negocios en un mundo globalizado por eso siempre estamos avanzando en la optimización de los servicios que prestamos a nuestros usuarios en respuesta a estas necesidades creamos CIVICOSMODE es una aplicación en la cual reducimos los tiempos de entrega de los certificados de inspección sanitaria para el proceso de importación y exportación de alimentos esta solución utiliza un sistema de información portable que permite visualizar los documentos del trámite en tiempo real firmar de manera electrónica y tener de forma inmediata el certificado por medio de correo electrónico así mejoramos nuestra atención y la experiencia de los usuarios con el INVIMA anteriormente era muy estudioso el procedimiento ahora el curso más fácil y rápido INVIMA trabaja para mejorar la atención a sus usuarios mediante instrumentos modernos que además de agilizar los trámites promueven transparencia y seguridad INVIMA es calidad de vida corporación de alta tecnología para la defensa CODALTEC iniciativa software de mando y control ELIPSE este programa se ha iniciado en Villavicencio con alcances mundiales el centro cuenta con una organización y unos procesos que permiten el desarrollo del trabajo coordinado con la participación de áreas de gestión de riesgo salud seguridad ciudadana gobierno y movilidad es un software desarrollado con tres plataformas de acceso la primera es una aplicación móvil para smartphones a través de ella los ciudadanos pueden reportar sus emergencias la segunda es una plataforma web para aquellos usuarios que no tienen un smartphone la tercera es una plataforma que está disponible para el personal que opera en el centro de mando y control con el cual se integra el sistema de cámara de la ciudad activos disponibles de oposicionamiento en tiempo real y un gestor de incidencias conectado al 123 de la policía nacional así el centro de mando y control se convierte en uno de los más modernos del mundo unidad administrativa del servicio público de empleo iniciativa y un SPE de empleo anko Muy bien, y el ganador es INVIMA con la experiencia CIVICOS Móvil. Un fuerte aplauso para el ganador, por favor. Recibe el reconocimiento por parte del señor ministro y el viceministro TI. Queremos también invitar a pasar adelante a los finalistas con sus experiencias también muy importantes. Merecen este reconocimiento. Reciben de mano del ministro y del viceministro TI el diploma a esta labor. Fuerte aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Sigamos adelante para la misma categoría Innovación Digital para Servicios a Nivel Territorial. También se contó con un gran número de participantes, entre los cuales se destacaron como finalistas. Empresas Públicas de Medellín, Alcaldía de Neiva, Alcaldía de Ibagué. Conozcamos sus experiencias a través del siguiente video. Yo vengo utilizando el aplicativo de EPM móvil para hacer el pago de mi factura. De una manera fácil, rápida y cómoda. Ahora, en nuestra aplicación móvil podrás encontrar el botón para reportar incidentes de actos indebidos como lo hacías en la línea ética Contacto Transparente. Está a tu disposición en cualquier celular. En este momento estamos reportando un fraude por medio de la aplicación móvil EPM. Gracias a la aplicación móvil de EPM puedo reportar fraudes y anomalías de una forma segura y rápida. Estoy necesitando de tu colaboración para explicar un problema de conectividad. Uso la aplicación móvil que EPM desarrolló mi bitácora express para consultar mi información personal. La aplicación me parece muy útil porque te permite de manera rápida consultar la información laboral relevante. Por ti estamos ahí. EPM. Alcaldía de Neiva. Neiva reporta. Para nosotros las nuevas tecnologías son un tema fundamental en nuestra administración. Por eso desde hace unos pocos meses lanzamos una aplicación para los smartphones, para cualquier terminal, para cualquier persona que a través de internet pueda acceder a Neiva reporta. Nuestra aplicación, esta nos ha permitido acercarnos al ciudadano, entender qué piensan, saber cuáles son sus necesidades, los daños que existen al interior de la ciudad, los peligros que pueden tener los ciudadanos. Por eso Neiva reporta nos permite conocer el día a día de nuestra ciudad. De esta forma construimos un buen gobierno, un gobierno abierto, pero a la vez podemos tener esa gobernanza necesaria para avanzar en la construcción de una mejor ciudad. Alcaldía de Ibagué. PISAMI. Industria y Comercio. Con el desarrollo del módulo Industria y Comercio de la plataforma PISAMI, mejoramos la prestación de servicios para nuestros ciudadanos. Con PISAMI no tengo que cerrar mi tienda para liquidar el impuesto, ahora lo hago en línea. Generamos facilidad a la hora de adelantar los trámites administrativos. Gracias a PISAMI estamos contribuyendo con el medio ambiente, debido a que enviamos nuestra facturación a los correos electrónicos de todos los contribuyentes del municipio de Ibagué. Innovamos digitalmente. Con esta plataforma TIC se registran las matrículas en línea con la alcaldía, evitando así la evasión de impuestos. Me permitió diligenciar Industria y Comercio. Ibagué apropiado de las TIC. Y el ganador a nivel territorial es... Alcaldía de Neiva con la experiencia APS Neiva reporta. Felicitaciones. Invitamos por favor, señor alcalde, para que nos acompañe a recibir este reconocimiento por parte del señor ministro David Luna y el señor viceministro TI. También queremos invitar a pasar adelante a los finalistas con estas grandes experiencias para recibir este diploma de reconocimiento. Muchas gracias por su participación. Fuerte aplauso, por favor, para ellos también. Y este año contamos con una subcategoría nueva destinada a conocer experiencias innovadoras con TIC en gobiernos latinoamericanos. La convocatoria, les cuento que recibió varias postulaciones y después de una cuidadosa evaluación, se eligió como ganador de la categoría Innovación para Servicios Nivel Internacional a México con la Ventanilla Única Nacional. Demos por favor un fuerte aplauso a la Secretaría de la Función Pública de México como ganador y en representación, por favor, acompáñenos aquí en tarima, señor cónsul de México en Colombia. Gracias. Fuerte aplauso, por favor, a este reconocimiento que recibe de manos del señor ministro y el señor viceministro TI. Pasamos así entonces a una nueva categoría, Innovación Digital para la Gestión. Veamos de qué se trata. Innovación Digital para la Gestión Reconoce proyectos innovadores, implementados al interior de la entidad, donde el uso de las TIC mejoró la capacidad de respuesta en procedimientos, trámites o actividades internas de la entidad. Estas iniciativas son ejemplo de la cultura de la innovación en la generación de nuevas formas de operar con sistemas de información, automatización de procesos e interoperabilidad entre áreas y entidades. Lo que hace más eficiente la administración pública. Esta categoría que premia la innovación en procesos internos tiene tres finalistas del nivel nacional y tres territorial que fueron seleccionados a través de un comité multidisciplinario del ministerio y posteriormente el ganador fue seleccionado por la evaluación de un comité externo. Conozcamos las experiencias de los tres finalistas a nivel nacional. Se trata de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. También está el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Justicia y del Derecho. Conozcamos estas experiencias a través del siguiente video. Innovación Digital para la Gestión Nominados a nivel nacional Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas Índice de Riesgo de Victimización El índice de Riesgo de Victimización es una apuesta del Gobierno Nacional para que se convierta en el instrumento más efectivo para trabajar las políticas de atención y prevención a víctimas de la violencia con el concurso de todas las entidades del orden nacional y del orden territorial. El IRB nace a partir de la identificación de unas necesidades en materia de información, el gestionamiento de las mismas ante las entidades que son competentes para reportar la información y la aplicación del indicador en 1.100 municipios del orden nacional. El IRB fue pensado como el instrumento técnico y científico de respaldar las decisiones y la construcción de políticas públicas para garantizar la paz del país. El IRB es una herramienta que soporta la garantía de los derechos. El IRB es una herramienta efectiva para la priorización. El IRB es una herramienta para la construcción y el camino hacia la paz. El IRB una apuesta para una prevención efectiva. Ministerio de Cultura, portal único de espectáculos públicos de las artes escénicas, PULEP. El sector de los espectáculos públicos y las artes escénicas cuenta con un portal único liderado por el Ministerio de Cultura que ha consolidado una cadena de trámites que fomenta la transparencia y la legalidad, mitiga riesgos de corrupción, simplifica y agiliza trámites, permite la eficiencia administrativa, disminuye los costos de transacción, formaliza el sector y facilita la coordinación intersectorial. Gracias al PULEP se han registrado más de 1.100 productores, 2.700 eventos, cerca de 100 escenarios y se han autorizado 10 operadores de boletería en línea. De igual modo, desde 2012 se han recaudado por contribución parafiscal de la Ley del Espectáculo Público más de 71.000 millones de pesos permitiendo la rehabilitación y construcción de 97 escenarios de las artes escénicas, 68 privados y 29 públicos. Consultelo en pulep.mincultura.gov.com Ministerio de Justicia y del Derecho Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional CIUT Hay 22 entidades diferentes que forman parte de la implementación de mecanismos relacionados con justicia transicional. Cada entidad ha organizado su información de forma distinta. Como solución, el Gobierno Nacional promovió la creación del Sistema de Información de Justicia Transicional para integrar toda esa información atomizada a lo largo del Estado en una misma plataforma tecnológica para construir flujos eficientes de información entre las entidades relacionados con excombatientes, víctimas, bienes entregados para reparación y delitos. Su implementación ha supuesto no sólo el desarrollo de un software especializado, sino de metodologías de búsqueda y gestión de información, estandarización de cifras y lenguaje, apoyo tecnológico a las entidades involucradas y la capacitación de usuarios que operan el sistema. Sistema de Información de Justicia Transicional Una herramienta para construir la paz. Muy bien, y el ganador a nivel nacional de la categoría Innovación Digital para la gestión es Ministerio de Justicia y del Derecho con Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional. Felicitaciones. Recibe su reconocimiento de manos del señor Ministro y el señor Viceministro TEI. Y también invitamos, por favor, a que nos acompañen en tarima a los dos finalistas que también participaron en esta categoría y los recibimos, por favor, con un fuerte aplauso, que lo merecen también. Gracias. Y a nivel territorial, a nivel territorial, la categoría Innovación Digital para la gestión tuvo finalistas muy destacados que compitieron con calificaciones muy cercanas entre ellos. Los finalistas son Universidad de Pamplona, Electrificadora de Santander S.A. y Alcaldía Municipal de Dos Quebradas. Quienes nos cuentan a través del siguiente video sus experiencias. Innovación Digital para la gestión Nominados a nivel territorial Universidad de Pamplona Suite Academusoft Suite Academusoft, la solución tecnológica para la gestión de procesos misionales en las instituciones de educación superior. Facilita la información en tiempo real a través de sus aplicaciones móviles para estudiantes, docentes y administrativos. Permite los datos abiertos para la interacción con otros sistemas de información. Academusoft provee un componente de información gerencial para la toma de decisiones. Academusoft ha permitido la transformación y mejoramiento continuo de los procesos académicos, investigativos y de interacción social en las instituciones de educación superior. Impulsa el uso de las TIC como herramienta de transición tecnológica. Más de 40 instituciones de educación superior, 6.000 usuarios de gestión y 400.000 usuarios indirectos beneficiados en la Universidad de Pamplona y en otras instituciones a lo largo del territorio nacional. Acusamos y estamos comprometidos con Academusoft. Electrificadora de Santander SAESP Sistema de medición centralizado para la reducción de pérdidas eléctricas Sistema de medición centralizado para la reducción de pérdidas eléctricas Es un proyecto piloto, fruto de la alianza entre ESA Grupo EPM y la Universidad Industrial de Santander. Este sistema consta de unos equipos de medida resguardados en una caja 100% segura que fue instalada en las redes eléctricas de 11 sitios estratégicos del área de influencia de ESA donde se detectó un alto índice de pérdidas de energía. Su función recibe la energía proveniente del transformador y la distribuye al medidor tradicional de cada inmueble. Así obtiene y envía en tiempo real la lectura de consumo del cliente y usuario al sistema de información ESA. Esto permite que la compañía compare los datos de los dos medidores y ejerza control sobre las pérdidas de energía. También el corte y reconexión remota del servicio. Hoy el índice de pérdidas en los sitios intervenidos es del 10% y dada la multifuncionalidad de la caja de resguardo de este sistema, se efectuó su solicitud de patente ante la SIC. Con esto se implantaría un plan de negocio para la masificación del producto. ESA Grupo EPM se adelanta a las exigencias mundiales con propuestas que permitan la participación de energías alternativas. El Estratego es una herramienta tecnológica que nos sirve para hacerle el seguimiento a nuestro plan de desarrollo para nosotros poder saber cuál es la ejecución, cómo es el comportamiento de cada secretaría y de esa manera entonces poderle entregar esa información muy precisa a la comunidad quien constantemente quiere saber cómo es el avance y en qué condiciones va y la ejecución del plan de desarrollo como tal. Con este mecanismo innovador que hemos adoptado en nuestra administración, pues cualquier ciudadano desde cualquier sitio después de tener el acceso a internet y poder acceder a la información precisa y resolver las dudas que tienen que ver con el plan de desarrollo dos quebradas compromiso de todos. Interesantes innovaciones y el ganador es Alcaldía, municipio de Dos Quebradas con su iniciativa Estratego, Seguimiento Estratégico, Planes de Desarrollo. Recibe el reconocimiento por parte del señor ministro y el viceministro TEI. Fuerte aplauso por favor. Para esta categoría invitamos también a los participantes con sus iniciativas innovadoras, también en esta categoría, gestión territorial. Aplausos para ellos por favor. Y vamos avanzando en esta tarde, casi noche, tan especial de reconocimientos y llega la oportunidad para destacar a las iniciativas que han aportado a construir un gobierno abierto, transparente y participativo. Conozcamos la categoría Innovación Digital para el Gobierno Abierto mediante el siguiente video. Innovación Digital para el Gobierno Abierto Reconoce las experiencias innovadoras que a través del uso de las DIC promueven la transparencia y participación para generar valor en la prestación de servicios con la colaboración de terceros. Estas iniciativas apuntan a construir un Estado más incluyente y son ejemplos de lo que se puede lograr con el buen uso de espacios de innovación abierta, sistemas de información y datos abiertos. La transparencia y la apertura de espacios para la participación ciudadana en la toma de decisiones genera grandes oportunidades gracias al uso de las DIC. Y este año las postulaciones nos dan un ejemplo de todo esto. Conozcamos entonces las tres experiencias finalistas de nivel nacional escogidas en un proceso de evaluación riguroso. Con ustedes, a continuación, les presentamos las experiencias del Archivo General de la Nación, RTBC e INVEMAR. Innovación Digital para el Gobierno Abierto Nominados a nivel nacional Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado Consulta Web La consulta web Es un sistema para la consulta de documentos históricos que hacen parte del acervo que resguarda el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado y que constituye la memoria de nuestro país. Desde el año 1997, el Archivo General de la Nación cuenta con la consulta web que permite disponer en línea de las imágenes y su descripción. Es una herramienta única para el tratamiento de imágenes, ya que permite una mejor visualización en imágenes con problemas de oxidación de las tintas, tintas desvaídas o transparentadas. El sistema puede ser consultado también por medio de dispositivos móviles como celulares o tabletas digitales. Además, se pueden descargar las imágenes en formato PDF. Radio Televisión de Colombia RTBC Play Llega RTBC Play La plataforma digital de RTBC en la que podrá encontrar todos los contenidos del sistema de medios públicos. Ingrese a www.rtbcplay.co y navegue por los programas representativos de Señal Colombia como Los Puros Criollos Archivos Podcast de Radio Nacional y Radiónica Series Documentales Documentales Unitarios Programas Informativos como Conversemos de Economía del Canal Institucional y el recordado Yuruparí de Señal Memoria A la hora que quiera y en cualquier parte del mundo desde todos los dispositivos móviles conectados a Internet Recuerde www.rtbcplay.com y haga parte de la nueva apuesta de RTBC RTBC Sistema de Medios Públicos Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INBEMAR Sistema de Información sobre Diversidad Marina 2.0 En Colombia el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés INBEMAR consciente de la importancia del 50% de territorio marino del país desarrolló el Sistema de Información sobre Biodiversidad Marina CBM una plataforma que agrupa y organiza datos e información sobre la estructura y composición de la biodiversidad de los ecosistemas marinos y costeros de ese 50% del territorio nacional con el fin de servir como soporte al desarrollo académico, científico y a la gestión requerida para el cuidado y uso sostenible de los recursos marinos vivos Adicionalmente, desde esta plataforma tecnológica se gestionan colecciones biológicas como la del Museo de Historia Natural Marina de Colombia, Macuriua por su nombre en la lengua ICUM, que quiere decir hombre de mar desde donde se sistematizan los procesos de depósito, curaduría e intercambio de especímenes De esta manera, el CBM contribuye al fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental y a la proyección mundial no solo por el acceso a la información sino también por el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas con otros países del mundo Y la experiencia ganadora de la categoría Innovación Digital para Gobierno Abierto Nacional es Radio Televisión Nacional de Colombia, RTBC, con su experiencia RTBC Play ¡Felicitaciones! Recibe su reconocimiento por parte del señor Ministro David Luna y el señor Viceministro TI Reconocimiento que recibe el señor gerente de RTBC, señor John Jairo Ocampo ¡Fuerte aplauso para RTBC! También invitamos para que nos acompañen por favor aquí en Tarima las otras dos experiencias que participaron en esta categoría, muy interesantes también Diploma por parte del señor Ministro y el señor Viceministro TI ¡Fuerte aplauso merecido por favor para ellos! Y este año a nivel territorial el esfuerzo de las alcaldías y las gobernaciones por hacer más visible, transparente e inclusiva su gestión muestra avances destacados Conozcamos las iniciativas finalistas a nivel territorial de La Alta Consejería Distrital de TIC de Bogotá Alcaldía de Castilla-La Nueva y Alcaldía de Guarne Conozcamos sus experiencias Innovación Digital para el Gobierno Abierto Nominados a nivel territorial Alta Consejería Distrital de TIC Bogotá Abierta Les presento Bogotá Abierta Una construcción de la Alta Consejería TIC de la Alcaldía de Bogotá Para preguntarles a los ciudadanos cómo quieren a Bogotá Esta es una idea revolucionaria Porque a través de las TIC pide ayuda a los ciudadanos Para que construyan la ciudad que ellos sueñan El primer gran reto de toda esta plataforma Fue el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos Pero nos fue súper bien 39.370 ciudadanos dejaron más de 20.000 ideas Para construir este Plan de Desarrollo Buenísimo Nuestros expertos de la Secretaría de Planeación Utilizaron todas estas ideas Para potenciar el Plan de Desarrollo Y construir una mejor ciudad para todos los bogotanos Desde su lanzamiento en marzo de 2016 Bogotá Abierta ha recibido casi un millón de visitas A través de este mecanismo de participación Los ciudadanos han dejado 41.000 ideas en Benjerret Bogotá Abierta es la mejor muestra Que con las TIC podemos entre todos Construir una mejor ciudad y un mejor país Alcaldía de Castilla-La Nueva Estrategia para transparencia gubernamental Para una convivencia en paz Hola, mi nombre es William Medina Alcalde del municipio de Castilla-La Nueva Departamento del Meta, Colombia Agradezco al Ministerio TIC Por esta convocatoria de los Premios Índico 2016 Hemos puesto nuestra experiencia De un gobierno abierto, transparente Que permita la comunicación en doble vía Con toda la comunidad Esto nos va a permitir afianzar confianza Y gobernanza en nuestras decisiones Tenemos, ofrecemos trámites en línea Pero adicionalmente la posibilidad de consultar Y de interactuar en unos temas muy importantes Para nuestra comunidad Como es el certificado de residencia Como es la consulta de demandas y ofertas laborales Como son los libros de cristal De la Junta de Acción Comunal Todo este tipo de herramientas Lo que queremos es generar confianza en la comunidad Y un gobierno completamente abierto y transparente Municipio de Guarne Sistema de Información Geográfica Open Data El municipio de Guarne, Antioquia Se postuló a los premios A la Innovación Pública Digital Índico 2016 En la categoría Innovación Digital para Gobierno Abierto Con la iniciativa Sistema de Información Geográfica Open Data Lo que busca el municipio de Guarne Con la gran iniciativa Y con la ayuda de un sistema de información Es darse a la tarea de aperturar Una serie de mapas de información geográficos Los cuales son de gran ayuda para la organización Y como para la comunidad en general Dentro de la información geográfica Que la entidad le dio apertura de datos Se encuentran los mapas de predios urbanos y rurales Mapas veredales Mapas de información geográfica De las instituciones educativas Mapas guías En todo lo referente al plan de ordenamiento territorial Entre muchos otros Una de las características principales Fue que el aplicativo Permite la descarga de los datos En varios formatos Esperamos que esta iniciativa Sea una herramienta de gran ayuda Para la comunidad Y continuamos mojando la aplicación Con nuevas necesidades que surgen Al interior de la entidad y la comunidad Alcaldía de Guarne, tú nos inspiras Y el ganador a nivel territorial De la categoría innovación digital Para gobierno abierto es Alta consejería distrital de TIC De la Alcaldía Mayor de Bogotá Con la experiencia Bogotá Abierta Felicitaciones Fuerte aplauso para ellos Recibe su reconocimiento A parte del señor ministro Y el señor viceministro TEI También queremos invitar Por favor para que nos acompañen Aquí en Tarima Finalistas que también participaron En esta importante categoría A nivel territorial Gracias a todos por Ese gran esfuerzo Y por postularse en estos premios Índigo Más 2016 Fuerte aplauso para él también Por favor Felicitaciones a todos Posterior a estos reconocimientos Y en el marco de un gobierno Transparente y participativo La urna de cristal Y fuerza de tarea digital Del ministerio TIC Hacen un reconocimiento Al servicio nacional de aprendizaje SENA Y a la universidad industrial De Santander UIS Por sus campañas de participación Donde el uso de redes sociales Y medios digitales Han tenido impacto En la forma como se relaciona La entidad con sus usuarios Invitamos por favor Para que pasen adelante Aquí a Tarima Un representante del SENA Y de la UIS Para recibir de manos Para recibir de manos Del señor ministro David Luna Del señor vice ministro TI Daniel Quintero La estatuilla De este reconocimiento Un fuerte aplauso Por favor Muy merecido A ellos Gran reconocimiento En el marco de un gobierno Transparente y participativo Y pasamos entonces Así con estos reconocimientos A una nueva categoría La cual reconoce A actores diferentes Al estado En la generación De soluciones A problemáticas públicas Con el uso de las TIC Veamos en qué consiste Esta categoría Innovación digital Empresas y sociedad civil A través de este video Innovación digital Empresas y sociedad civil Se reconoce a las empresas Academia y sociedad civil Que han generado Soluciones digitales Para resolver Problemáticas públicas Que aportan al mejoramiento De la calidad de vida De los ciudadanos Crean valor social Y fomentan La cultura digital De la población Y es que esta categoría Es muy especial Ya que fija su atención En el ecosistema De innovación Y dinamiza La identificación De nuevos actores Que trabajan Por ciudadanos Mucho más felices Y un país Más moderno Con mejores servicios Conozcamos Las experiencias Más destacadas En el 2016 Provenientes Del sector privado Unión colegiada De notariado colombiano Jointing SAS Trami Salud Fundación Visión 2020 Colombia Y Movilixa Fabio Parra A través del siguiente video Innovación digital Empresas y sociedad civil Nominados a nivel nacional Unión colegiada De notariado colombiano Notaría móvil Mi notaría Consideramos Que nuestro proyecto Mi notaría La notaría móvil Es acreedora Al premio Excel Gel De Mintic Versión 2016 Por cuanto es una herramienta Con aplicación De nuevas tecnologías Que facilita La prestación Del servicio Notarial En cumplimiento De la función social Que nos compete Conforme a la constitución A la ley Este móvil Se constituye En un consultorio jurídico En un centro De orientación Al ciudadano corriente Al ciudadano que tiene Dificultades de acceso Al servicio Al ciudadano que está Ubicado en aquellas Zonas marginadas Allí encontrarán Al notario Que asesorará Que participará En la orientación Al ciudadano Pero además Esto constituye La mejor herramienta De aporte Al proceso De paz Allí podremos conciliar Podremos empadronar A las personas Que quieran acceder A los procesos Oficiales del gobierno Este proyecto Es sensacional Este proyecto Es único Y este proyecto Será exitoso Como lo hemos tenido Hasta el momento En los pocos meses De funcionamiento Jointing SAS Trami Salud Botón transaccional Trami Salud El sector salud Se enfrenta a enormes cambios Y las entidades de salud Deben adaptarse a ellos Lo que se refleja en Costos Resistencia Reprocesos Retrasos Afectando directamente Al más vulnerable El paciente En busca de una solución Dos emprendedores Colombianos Desarrollaron Y pusieron en marcha Botón transaccional Trami Salud El amigo en común Del sector salud Un canal de comunicación Que facilita Las transacciones Entre las instituciones Del sector Con beneficios Que se reflejan en Apoyo a RIAS Apoyo al NIAAS Indicadores de gestión Unificación Eficiencia Y seguridad En la comunicación Trami Salud Lo hacemos por ti Fundación Visión 2020 Colombia Campo Digital Amazonas Hola a todos Somos la fundación Visión 2020 Colombia Queremos dar a conocer Lo que es Campo Digital Desarrollado en Leticia Amazonas Para las comunidades Educativas Especialmente En el Colegio Francisco Rollana El cual apoya Y aporta En la educación E inclusión digital De las comunidades Una de las mayores Problemáticas Que tienen Estas comunidades Indígenas Es la falta De información De contenidos Actualizados Es por esta razón Que a nosotros Les llevamos Una biblioteca Virtual Actualizada Con la finalidad De que mejoren Su calidad de vida Por este motivo Nosotros cambiamos Formas de pensar Para cambiar Formas de vivir Somos Movilixa Una plataforma móvil Que te ayuda a ubicar De una manera fácil Los diferentes medios De transporte público De tu ciudad Puedes calcular ruta Y consultar El saldo De tu tarjeta Ahorras tiempo Al usar el sistema Más de 2 millones De descargas En Bogotá Más de 800 mil Usuarios al mes Más de 250 mil Sesiones al día Solicita un servicio De taxi De forma ágil Y segura Selecciona tu ubicación Completa tu dirección Y pide tu taxi En poco tiempo Llegará a recogerte Más de 5 mil Carreras efectivas Al mes Con Movilixa Mantente informado Toma las mejores decisiones Para moverte En tu ciudad Movilízate mejor Con Movilixa Grandes experiencias Conozcamos pues El ganador 2016 De la categoría Innovación Digital Empresas Y Sociedad Civil El ganador Es Movilixa Con su experiencia Transmissive Movilixa Felicitaciones Felicitaciones A estas empresas Que participan Activamente En esta nueva categoría Este año Actores diferentes Al estado En la generación De soluciones A problemáticas Aportando así A la sociedad Fuerte aplauso Para Movilixa Por favor También invitamos Por supuesto A las empresas Que participaron En esta categoría Para que reciban Su reconocimiento Un diploma Por parte del señor Ministro Y el señor Viceministro TI Fuerte aplauso Por favor Para ellos Muchas gracias Por su participación En esta categoría Y la siguiente categoría Se referencia A los esfuerzos De las entidades Por aumentar La seguridad Digital De la información Conozcamos La categoría Innovación Para la seguridad Y la privacidad En el siguiente video Innovación En seguridad Y privacidad Se premian Casos innovadores Y de gran impacto Enfocados En la seguridad Y privacidad De la información Donde se hayan Generado Cambios sustanciales En aspectos Tales como La cultura De la seguridad Protección De datos Y uso seguro Y responsable De las TIC Y les cuento Que los finalistas Para esta categoría Son muy representativos Por sus acciones Y son reconocidos Nacionalmente Por sus grandes esfuerzos En temas de seguridad Tecnología E innovación Los finalistas Para esta categoría Son Policía Nacional De Colombia Bancóldex S.A. Y Fiscalía General De la Nación Conozcamos por favor Sus experiencias Mediante los siguientes videos Innovación Innovación en seguridad Y privacidad Nominados A nivel nacional Policía Nacional De Colombia La Policía Nacional De Colombia A través de la Dirección Nacional de Escuelas Y la Escuela De Telemática Electrónica Cuenta con un laboratorio De capacitación De informática forense Y cuarto limpio Dotado Con elementos De última tecnología Que lo hacen El único de este tipo En Latinoamérica Siendo referentes En la región En el cual Se capacitan A los funcionarios Públicos En temas de Identificación Reservación Recolección Y análisis De evidencia digital Esto Con el fin De profesionalizar A nuestros funcionarios Y poder contrarrestar Los delitos informáticos Que afectan La convivencia Y seguridad ciudadana En nuestro país Bancóldex S.A. En Bancóldex Entendemos Que el riesgo Es sinónimo De oportunidad Por eso Estamos en constante Mejora De nuestro modelo De gestión Tenemos un modelo Que cualquier empresa Puede adoptar Siempre y cuando Se tenga la conciencia Disciplina Y voluntad Para hacer Al inicio No fue fácil Requirió de mucho tiempo De todos En la organización Nos permitió Agilizar el tiempo De respuesta En la gestión De eventos Pasando De dos meses A una semana El modelo Permite que el banco Conozca el impacto Que tiene para el negocio Los diferentes riesgos Asociados A la confidencialidad Disponibilidad E integridad De la información Así como El desempeño De los proveedores Y los activos De información Hoy Somos un equipo Con más habilidades Para reconocer riesgos En los procesos Y podemos orientarlos Al objetivo Que nos interese Y tú ya Identificaste Que riesgo Es sinónimo De oportunidad Fiscalía General De la Nación Desde este año El Laboratorio De Informática Forense De la Dirección Nacional Del CTI Está sometiendo A examen riguroso Las evidencias digitales Que permiten Contraatacar De un modo Más eficaz Las nuevas formas De criminalidad Garantizando Que la información Llevada A los procesos Penales Mantenga Las características Básicas De seguridad Confidencialidad Disponibilidad E integridad Una gran herramienta Tecnológica En la lucha Contra la delincuencia Fue la nueva adquisición De la Fiscalía General De la Nación Con un costo De 5.757 millones De pesos Y 40 ingenieros Altamente capacitados Para su uso Este lugar Cuenta con un sistema De acceso biométrico Para el control De ingresos Circuito cerrado De televisión Para el registro De la recepción Y entrega de evidencias Se espera Que a futuro Este centro científico Sea el referente Para la creación De otros similares No solo en la Fiscalía Sino en otras entidades Del país Así El mayor logro Del ente investigador Con uso De esta herramienta Tecnológica Innovadora Es la búsqueda De la verdad Con independencia Autonomía Y efectividad De la acción penal Y el ganador De la categoría Innovación Para la seguridad Es Policía Nacional De Colombia Felicitaciones Recibe su reconocimiento De manos Del señor ministro David Luna Y el señor Vice ministro Tei Daniel Quintero Gracias por la participación También queremos Invitar por supuesto A los finalistas Que nos acompañen Aquí en Tarima Al escenario Para recibir Su reconocimiento Su diploma Por favor Grandes estrategias En seguridad Y privacidad Aportando así Por supuesto A la sociedad A una sociedad Más segura Para todos Bueno Seguimos entonces Avanzando En esta tarde Ya casi noche De reconocimientos De los premios Índigo Más 2016 Y la categoría Que viene a continuación Hace parte De los reconocimientos Que se realizan A los líderes De entidades Del estado Que con el apoyo De sus equipos Han realizado Actividades destacadas Para el desarrollo De estrategias Y proyectos Innovadores Con el uso De las TIC El primer Reconocimiento A estos líderes Digitales Surge del programa Catalizadores De la innovación El cual busca Generar capacidades En los líderes Del sector público Para la implementación De proyectos Innovadores Pero mejor Conozcamos De qué se trata Catalizadores Catalizadores De la innovación Busca crear Una nueva generación De funcionarios Proactivos Y creativos Que junto A las TIC Implementen Procesos Innovadores En el estado Generando servicios De calidad Incrementando La eficiencia La transparencia Y la colaboración Con la comunidad Es hora De hacer parte De la innovación Pública Digital Construye Un nuevo entorno En tu entidad Rompe los esquemas Y diseña el futuro Proactividad Y creatividad Cualidades importantes Para estos catalizadores Y por eso Queremos invitar A que nos acompañen A dos de ellos Los más destacados En la primera edición 2016 Quienes representan A su equipo Y a su entidad Por supuesto Del equipo De la alcaldía Mayor de Bogotá La señora Adriana del Pilar Acosta Roa Y de la alcaldía De Cali El señor Mauricio Garcés Por favor Acompáñenos En Tarima Un fuerte aplauso Para ellos Por favor Muchas gracias Reciben Su reconocimiento Por parte del señor Ministro David Luna Y el señor Viceministro Teí Daniel Quintero Catalizadores Más destacados En esta primera Edición 2016 Fuerte aplauso Por favor Continuamos Con los reconocimientos Especiales En esta séptima edición De los premios Índigo Más 2016 Y el reconocimiento Que viene a continuación Es una iniciativa Del Departamento Administrativo De la Función Pública El Departamento Nacional De Planeación Y el Ministerio De Tecnologías De la Información Y las Comunicaciones A las entidades Y personas Que durante 2016 Se han destacado Por su trabajo Incansable Y victorias Logradas En la automatización De los trámites Y servicios Con mayor impacto Para los ciudadanos De planeación El Departamento Administrativo De la Función Pública Y el Ministerio De Tecnologías De la Información Y las Comunicaciones Que busca Que los ciudadanos Podamos realizar En línea Los trámites Más comunes Y cotidianos Relacionados Con la salud El empleo La identificación La educación Los impuestos Entre otros ¿Cómo? La ruta está compuesta Por 25 recorridos Clasificados En 16 trámites Y servicios 3 sistemas De gestión Y 6 proyectos De apertura De datos Las entidades Que lideran Recorridos O proyectos Están comprometidas Con la implementación De las actividades Para cumplir Con los objetivos Propuestos Lograr que los trámites Se hagan Completamente en línea Y se optimicen Sistemas Para prestar Mejores servicios A los colombianos Con esta iniciativa El gobierno de Colombia Trabaja para que Los ciudadanos Puedan hacer en línea Los trámites Más importantes Para su vida Sin tener que ir Presencialmente A la entidad Sin hacer filas Ahorrando tiempo Y dinero Es decir Para mejorar Su calidad de vida Y para este Reconocimiento El cual sigue La analogía Del ciclismo Cambiamos aquí Un poco La dinámica Se entregará Una camiseta Representativa De los alcances Y logros Obtenidos La primera camiseta Es la del escalador Y se entrega La unidad Administrativa Especial De gestión De restitución De tierras Por el proyecto Sistema De restitución De tierras Despojadas Sube a recibir Sube a recibir Esta camiseta El director De la unidad Del doctor Jesús Ricardo Sabogal Borrego Un fuerte Aplauso Para ellos Por favor Les cuento La entidad Se destacó Por su capacidad De articulación Y gestión Con otras Entidades Para avanzar En la generación De trámites En línea Felicitaciones Fuerte aplauso Y la siguiente Camiseta Es la de Clasicómano Esta se entrega A El Ministerio De Salud Y Protección Social Por el proyecto De datos Abiertos Sobre prestación De servicios De la salud Pública Y gestión De riesgos En salud En representación Del Ministerio De Salud Se entrega La camiseta A la doctora Lilian Cárdenas Un fuerte Aplauso Para el Ministerio De Salud Por favor Felicitaciones Esta entidad Se destacó Por su capacidad De gestión En el uso De los datos Abiertos La siguiente La siguiente camiseta Es la de Embalador La cual reconoce El compromiso Empeño Y avance De la entidad Por la implementación De su proyecto La entidad ganadora De la camiseta De Embalador Es la registraduría Nacional Del Estado Civil Por el proyecto Cédula De Ciudadanía Sube a recibir La camiseta El ingeniero Efraín Piñeros Fuerte aplauso Felicitaciones A la registraduría Nacional Fuerte aplauso Muchas gracias Seguimos Con la camiseta De rodador Esta distinción Se entrega A la entidad Que se destacó Por su participación Y acompañamiento A diversos trámites Y servicios De la ruta La camiseta De rodador Se entrega Al Instituto Geográfico Agustín Codazzi Felicitaciones Por favor Quien se Nos acompaña aquí Su representante Por supuesto Esta entidad Se destacó Porque Se decidió Y se comprometió Al apoyo Del proyecto De tarjeta Militar Recibe la camiseta En representación De la entidad Del doctor Jorge Enrique Pineda Ovalle Un fuerte aplauso Por favor Para el Instituto Agustín Codazzi Y por último Se entrega La camiseta De combativo Antonio José Romero Del Instituto Nacional De vigilancia De medicamentos Y alimentos INVIMA InVIMA Por su compromiso Dedicación Entrega Y persistencia Para alcanzar A los objetivos Del proyecto Felicitaciones Al INVIMA Fuerte aplauso Merecidos 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 Para todos Los que compitieron Por supuesto En esta Ruta Y ganaron Estos reconocimientos En la tarde De hoy Bueno Ya casi Llegamos Al final De esta Maravillosa Velada De premiación Por lo que Damos paso A máxima Velocidad Concurso Llevado A cabo Durante Dos meses Con el objetivo De motivar A las Entidades Públicas A realizar A cumplir Acciones Relacionadas Con la Estrategia De gobierno En línea Conozcamos De qué Se trata Las entidades Públicas Demostraron Su avance En la Implementación De la Estrategia De gobierno En línea Y para Reconocer Su labor La dirección De gobierno En línea Del Ministerio De Tecnologías De la Información Y las Comunicaciones Creó Máxima Velocidad Un concurso Que dinamiza Y acompaña A los equipos TIC De las Entidades En este Proceso En el Primer Circuito De la Competencia El Reto Índigo Más Se buscó Elegir Al mejor Equipo Digital De gobierno De Colombia Y para Esta Versión Participaron Más De 16 Entidades Nacionales 21 Gobernaciones Y 53 Alcaldías Quienes Asumieron Los 21 Retos Propuestos En diferentes Temáticas Como Datos Abiertos Trámites Y Servicios En línea Participación Ciudadana Por medios Electrónicos Gestión TI Y Seguridad Y Privacidad De la Información Como Parte De las Acciones De máxima Velocidad Se realizó Un reto Enfocado A aumentar La participación Ciudadana El cual Fue Ganado Por La institución Educativa Manuel Canuto Restrepo Y la Alcaldía De Avejorral Invitamos Al señor Alcalde Mario De Jesús Gutiérrez Al rector Humberto De Jesús Cardona De la Institución Educativa Manuel Canuto Restrepo A recibir De manos Del señor Ministro Y del señor Viceministro El diploma Por su Participación Destacada Démosles Por favor Un fuerte Aplauso Los invitamos A que nos Acompañen A recibir El reconocimiento Los Los Manifiestan Que el señor Rector De la institución Se le presentó Un inconveniente Pero aquí Por supuesto Está su Representante Docente De la Misma Institución Quien viene A recibir Este Reconocimiento Muchas Gracias Un fuerte Aplauso Por favor Para ello Muy bien Y con el fin De atender Un compromiso Inaplazable En la ciudad De Bogotá El señor Ministro David Luna Debe retirarse En este momento Por lo que Extiende A todos Los asistentes Su agradecimiento Por su Participación A los Premios Índigo Más 2016 Continúa Con nosotros Por supuesto El señor Viceministro TI Daniel Quintero Y queremos Invitar Para que nos Acompañen Por favor Aquí En tarima Pasar Adelante A la Directora Designada De gobierno En línea La señora Elizabeth Blandón Y al señor Jorge Bejarano Director De estándares Y arquitectura Del ministerio De tecnologías De la información Y las comunicaciones Para que nos Acompañen Y hagamos la entrega De los galardones Restantes Muchas gracias Bueno y para cerrar Esta emotiva Noche Finalizamos Con los ganadores De la contienda General De máxima Velocidad Esta estrategia De gamificación Creada Con el objetivo De avanzar En cumplimiento A la estrategia De gobierno En línea Contó con la participación De 16 entidades Nacionales 21 gobernaciones Y 53 alcaldías Después de 21 retos Definidos Para esta versión De máxima velocidad Reto índigo Los ganadores 2016 Son El departamento De ciencia Tecnología E innovación Con ciencia Recibe el premio El CEO El señor Hernán Ríos También por favor Nos acompaña La gobernación Otro ganador Del archipiélago De San Andrés Providencia Y Santa Catalina Recibe el premio La CEO Ingeniera Claudia Mendoza Y la alcaldía De Castilla La nueva Del departamento Del meta Recibe el premio El alcalde William Medina Caro Felicitaciones A todos ellos Gracias por su participación En esta contienda General De máxima Velocidad Queremos también Reconocer Por supuesto Aquellas entidades Que aunque no Fueron ganadoras Se destacaron Por su activa Participación Y ocuparon El segundo Y tercer puesto En la contienda Invitamos Al escenario A la unidad Administrativa Especial De gestión De restitución De tierras Al ministerio De tecnologías De la información Y las comunicaciones A la gobernación De Nariño A la gobernación De Putumayo A la alcaldía De La Dorada Caldas Y a la alcaldía De Itagüí Antioquia Por favor Adelante Ellos también Reciben una medalla Por fomentar La transparencia Aumentar La participación Ciudadana Y fortalecer Su gestión Felicitaciones Nos acompañan Por favor Aquí en Tarima Y reciben Del viceministro Teí Daniel Quintero Sus medallas Sus reconocimientos En la noche De hoy Fuerte aplauso Por favor Para todos ellos Entidades que trabajan Por supuesto Por fomentar La transparencia Aumentar La participación Ciudadana Y fortalecer Su gestión La foto Para el recuerdo Por supuesto De este reconocimiento Cerrando con broche de oro Estos premios Índigo Más 2016 Y también Por supuesto Cerrando Estos tres días De Experience 2016 Hemos llegado así Al final Y nos despedimos De los premios Índigo 2016 Agradeciendo A todos ustedes Por su asistencia Felicitamos Nuevamente A todas las personas Entidades Y a los líderes Presentes Por sus esfuerzos En desarrollar Proyectos innovadores Que generan Valor Al país Que es lo más Importante Trabajando fuertemente Por nuestra sociedad Y por nuestro país Y por nuestro país Nos vemos El próximo año Por supuesto En la siguiente edición De los premios Muy buenas noches Feliz regreso a casa Hasta luego Premios a la innovación Pública digital Indigo Más 2016 Premios a la innovación Pública digital Indigo Más 2016 Premios a la innovación Pública digital Indigo Más 2016 Premios a la innovación Pública digital Indigo Más 2016 Premios a la innovación Premios a la innovación Pública digital Indigo Más 2016